Hola, 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 hola. Bienvenidos en un video de ASMRZ. Me llamo Aza y soy indonesia. Pero me gusta mucho aprender idiomas. También el español. Hoy, en este video, prepare algunas frases positivas para todos. Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo va tu día? ¿Todo es bien? ¿Cómo va tu día? Buen trabajo hoy. Hoy, buen trabajo. Buen trabajo hoy. Buen trabajo hoy. Buen trabajo hoy Estoy orgulloso de ti Estoy orgullosa de ti Estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Nunca te des por vencida 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 Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Tú puedes Yo sé Yo sé que tú puedes Tú Tienes mucho que ofrecer Tú tienes mucho que ofrecer Tú tienes mucho que ofrecer Tú me oras el mundo Bueno, pues... Que descanses